Presentamos a nuestro compañero Alfredo Flury. Buen viernes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen viernes para todos. Mejor día de semana, como dice Silvina. Vamos a tocar el tema que será seguramente motivo de comentarios y demás, que es el tema de la inflación, porque a las 4 de la tarde se da difusión el dato de septiembre. A ver, es cosa juzgada, es algo que ya ocurrió y ya todos lo vivimos, porque pasamos por el súper o por donde fuera y compramos y nos dimos cuenta que las cosas subieron. Pero, a ver, estadísticamente, cuando se informan estos datos, los datos es el dato oficial y sirve para tomar decisiones. A ver, el gobierno sabe perfectamente que la inflación no es un tema complicado y en ese marco trascendió ayer que se analizan diferentes alternativas para justamente bajar la inflación, o por lo menos desacelerar una dinámica que viene realmente complicando a todos y que, en definitiva, hace que solamente ganen o no pierdan, por ejemplo, los gremios que tienen poder de fuego. El resto viene por detrás ni a hablar de los informales. A ver, ¿qué hay dando vuelta? Este plan de estabilización que estaría impulsando Sergio Massa. Digo, estaría porque no lo ha hecho público, no lo ha informado, pero todo indica que se está trabajando en ese ámbito. Y la otra posibilidad era que impulsaría la vicepresidenta, Cristina Fernández, que sería un congelamiento de precios por 180 días. Massa no acuerda con ese congelamiento, sí con un acuerdo de precios y salarios con el sector empresario y con la CGT o con los gremios. A ver, esto es lo que piensa Massa. Tranquilizado el frente cambiario, o sea, el tema dólar, por ahora le ponemos, porque en realidad esto no se puede decir cómo va a seguir de acá 15, 20 días, un mes. El dólar soja logró un colchón, pero el Banco Central viene vendiendo dólares todos los días desde hace cinco jornadas consecutivas. O sea, los 5.000 que logró el Banco Central con el dólar soja se van diezmando todos los días. Por eso el dólar catar y demás cuestiones. Encaminada la baja del déficit, en realidad ponemos encaminada porque se está trabajando en esa línea con las metas del fondo, pero no está plenamente resuelta. Y la emisión monetaria, habrá que ver qué pasa el año que viene, si vuelven a imprimir un año electoral. Massa cree que hoy es el momento para ya citar a empresarios y gremios. Pero lo quiere hacer con cautela, no quiere ir y avanzar en algo que después no se vaya, se requiere que el acuerdo esté ya listo, que las partes estén dispuestas y recién ahí lanzarlo y que esto no fracase, obviamente. A ver, ¿cómo ganarle, o en todo caso, cómo no perder o perder menos, digamos, contra la inflación o frente a la inflación? Una es adelantar consumo. Cuando se da esta situación de precios que suben prácticamente todas las semanas, lo mejor es cuando uno cobra el sueldo o lo que cobre, ir y comprar. Cosa de no perder el poder adquisitivo de los pocos pesos que por ahí entran. La otra es esta, hay otras opciones, por supuesto, colocaciones a plazo, plazo fijo. Y la pregunta que nos ponemos acá es si el Banco Central va a subir hoy la tasa de interés. Habitualmente, cuando se conoce el dato de inflación, el Banco Central sube la tasa de interés, que hoy está en el 75%. Si nos fijáramos, si sacáramos de contexto todo lo que ocurre en el país y decís que te paga un plazo fijo un 75% anual, bueno, obviamente yo voy y coloco el dinero ahí. El tema es que la inflación va por adelante. Fíjense lo que estima el relevamiento de expectativa de mercado del Banco Central que lo difundieron la semana pasada, un 104,5% para este año. Para cerrar el año, 104,5%. Entonces el 75% se queda corto. Claro que la tasa efectiva anual es del 107,5%. ¿Por qué eso? Bueno, ya lo hemos explicado en otras ocasiones. Si yo pongo un plazo fijo de 30 días, lo renuevo a los 30, lo renuevo a los 30 y así sucesivamente, voy a tener, y los intereses que me va dando, los voy capitalizando, los voy metiendo en el plazo fijo, me va a terminar de un 107,5%. O sea, estaría más o menos palo y palo con la inflación. Así que esa es la situación hoy. Habla el presidente Alberto Fernández hoy a las 17.30, el cierre del coloquio de idea en Mar del Plata, un coloquio empresario, con el dato de inflación bien fresquito porque sale a las 4 de la tarde, así que seguramente hará alusión probablemente a este pacto o a este acuerdo de precios salarios. Vamos a ver qué pasa. Y cerramos con un dato, un anticipo. Esto no es bueno, por supuesto, y tiene que ver con la inflación. Los interurbanos han solicitado el ERCEP un aumento de tarifa del 50%. Me parece que va a terminar saliendo. Así que la gente que se mueve en los interurbanos, bueno, no es una muy buena noticia para cerrar esta columna.